Pues buenas tardes y sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, va a ser el primer diario de desarrollo sobre el parche 1.1 Pompei y se fundamenta básicamente en cambios de equilibrio que sobre todo, ya os adelanto, que nerfean un poco al jugador, cosillas que estaban muy rotas, ¿vale? En el primer lugar, bueno, por cierto, nos confirman ya que estará disponible antes de las vacaciones de verano, así que en ese sentido yo creo que es algo bastante, bastante positivo. Dicho lo cual, comencemos. En primer lugar, dicen que la tecnología funciona, creen, bastante bien dentro del juego, pero que había casos que estaban un poquito rotos, entonces que van a cambiarlo y van a añadir mecánicas para estar por delante y por detrás de la tecnología. En segundo lugar, la retirada destrozada, que dicen que estaba muy rota para el jugador, ¿vale? Y así que cuando tú ahora hagas manualmente una retirada destrozada, perderás el 50% de las tropas que quedaban con vida de una batalla. Un nerfeo bastante tocho al jugador, pero bueno. Romper treguas ya no va a impactar solo en la estabilidad, que era algo que estaba también bastante, bastante roto, el hecho de poder romper treguas. Y ahora va a impactar también en tu agresión expansiva y en tu reputación, como ya sucedía en otros juegos de Paradox. Los mercenarios también sufren cambios, principalmente en nerfeos, como digo. Dicen que funcionan bastante bien, tal y como lo pretendían, ¿vale? Pero lo que van a hacer es reducir la cantidad de compañías mercenarias disponibles y que no se apelien en las áreas más pobladas con tanta frecuencia como sucedía en la gran cantidad de las partidas, ¿vale? Ahora, ha desaparecido la posibilidad de que se les pueda hacer stack wipe, es decir, que un ejército sea aniquilado en un solo movimiento, si tenían poca moral, etc. Ahora, para desaparecer, simplemente le cargarán el precio al contratante. De hecho, esto nos hace que tenemos que tener mucho cuidado con cómo reclutamos a los mercenarios, ¿eh? O sea, si están sin moral y son finalmente aniquilados, pues automáticamente se nos cobran un dinero y eso nos puede hacer bastante, bastante daño a la economía. Y finalmente, ahora, mientras se estén retirando, una vez ya no están empleados a su ciudad original, ya no se regenerarán, ¿vale? Tendrán que recorrer todo el recorrido hasta su ciudad original y ahí sí empezarán a recuperar su fortaleza. Otra novedad son los números de reino, esto ya lo hablamos en el otro vídeo, que así básicamente, pues las monarquías mostrarán el número que son los gobernantes. Es decir, el cuarto Alejandro que tengamos en una partida será Alejandro el cuarto de la dinastía arjeada. Ahí está. Los asesinatos también sufren cambios, sobre todo en las monarquías y en las tribus, que ahora el consejero de gobierno, que sea el guardaespaldas o el líder de la guardia, básicamente, en función de su nivel militar, tendrá más o menos, reducirá esas posibilidades de que asesinen al líder. Nuevamente, los gobernantes no tenían ningún tipo de impacto en función de sus atributos y ahora su atributo de su utiliza hará que produzca más ingresos esa provincia. Concretamente, por cada uno de su utiliza que tenga, recibiremos un 5% de ingresos extra de la provincia. El crecimiento de población, eso tiene una variable con la que jugar, ahora va a tener más, como los graneros, la tecnología, el nivel de civilización o el terreno en el que está la propia población. La estabilidad yo creo que es el parámetro que sufre los cambios más interesantes de todo el parche y ahora lo que va a hacer es que la estabilidad ya no va a ser entre menos 3 y entre más 3, va a ser entre 0 y 100. Esta estabilidad irá creciendo o decreciendo con el tiempo, según lo bien que está nuestro país y podemos hacer que la estabilidad crezca con mayor rapidez si hacemos sacrificios a los dioses. Es decir, esos sacrificios de cerdos que sabéis que se hacían, pues una vez hagamos 1, por 100 de poder empezaremos a ganar 0,5 de estabilidad al mes. Pero también el siguiente sacrificar a un cerdo será un 50% más caro durante 5 años, pero esto significa que lo podremos stackear, ¿vale? Podremos hacer varios sacrificios seguidos a los cerdos, de cerdos, perdón, para que empiece a crecer nuestra estabilidad más rápido. Y de hecho ya no nos va a permitir empezar guerras si no tenemos un mínimo de 10 de estabilidad, ¿vale? Así como poner a un personaje como general también nos va a pedir un 10 de estabilidad. Cambio muy, muy interesante. El War Exhaustion también va a funcionar de forma similar, se ha rehecho de forma absoluta. Y básicamente tanto el War Exhaustion como la legitimidad van a ser como la estabilidad, que ya no van a cambiar radicalmente solo pulsando un botón, sino que podremos acceder a ciertos modificadores que harán que suba más rápido o decaiga más rápido o menos rápido. Vamos, básicamente convierten todo esto un poco en el EU4, lo cual es bastante bienvenido. Y estos son los grandes cambios que se anuncian en este diario de desarrollo, bastante interesantes, sobre todo los relativos a la legitimidad, el War Exhaustion y la estabilidad. Creo que lo van a convertir el Imperator en un juego bastante, bastante mejor. Y nada más, los estaremos esperando con ansias. Gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.